Y que le bate la manita a la gente más alegre ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde están los cheleros de Caraguano? ¡Salud, salud! ¡Jayaya! ¡Jayaya, que sea en buena hora! ¡Chinón! ¡Un millón de Jayayas! ¡Pues a la vida, Roberto! ¡Un millón de Jayayas! ¡Con Roberto Mamani y la señora Jaysu Castro! ¡Salud, salud! Borrachas las candinas Tomaron como las cervezas Por culpa de tus traiciones Ahora llorando su amor Por culpa de tus detalles Ahora sufriré ¡Roberto Mamani! No sé lo que tú me hicieras No sé lo que tú me hicieras Por culpa de tus detalles Ahora llorando su amor Por culpa de tus traiciones Por culpa de tus traiciones Ahora llorando su amor Por culpa de tus traiciones 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 Borracha de las cantinas, cuando no haya cerveza Por culpa de tus traiciones, ahora llorando estoy Por culpa de tus engaños, ahora subiendo el sol No sé lo que tú le dices, no sé lo que tú me digas Por culpa de tus engaños, ahora llorando estoy Por culpa de tus traiciones, ahora subiendo el sol Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, quítame la vida Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, quítame la vida Chicos, posa la vida, chingos Venga, cacho, bancho, ¿dónde está Jorjito? ¿Dónde está mi compadre, chingos?